Dos menores de edad fueron reportadas como personas no localizadas por la Fiscalía del Estado. El primer caso es de María del Rosario Eguancanto, de 17 años de edad, quien el 25 de mayo dijo que iría a la tiendita y ya no volvió a su casa en Bacapchen, Calquinín. El segundo caso es de Adriana Lizeth Mendoza Torres, de 16 años, quien salió de su casa el miércoles 27 de mayo y no volvió. Cualquier información relacionada con estos dos casos podría ser notificada a la Fiscalía General del Estado.